¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy volvemos con Celeste. El episodio final de las caras Bs. No, espera, espera. Quiero hacerlo... ¿Por qué no me sale? Al parecer tengo que dejarlo más abajo. Bueno, dejar a Madeline abajo más tiempo. Pero bueno, sí, al parecer para hacer este desmadre necesitamos todos los corazones. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Lud! ¡Esto va a estar difícil! Porque tengo que hacerlo así, 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 así. ¡Ah! ¡Fuck! O sea, son saltos demasiado precisos. Hijos de... ¡Fuck! ¡No hemos ni comenzado, güey! ¡Apenas entramos a la caverna! ¡Fuck! Tengo una idea, tengo una idea. ¡Tengo una idea! ¡Ah! Casi lo logro. Conceptual... Men... ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dude! ¡Acabamos de comenzar! ¡Qué salto más complicado! ¡Porque se les puta ocurrió esta mamada! ¡Ah! ¡El lado bueno aquí no hay fresas como en el... ¡Fuck! Como en el núcleo normal. Así que no nos vamos a complicar. ¡Fuck! ¡Más de la cuenta, pero! ¡Fuck! ¡Pero sí, o sea! ¡Esperen a este tipo de... ¡Puta! ¡Puta! Ahorita que estamos en el núcleo... ¡Puta madre! En el núcleo. Espero que no... Me cueste tres horas como en el video pasado. Aunque... A ver, tampoco estaría tan mal porque... ¡Mierda! Porque necesito sacar... ¡Fuck! ¡No me salió! Necesito sacar más videos para reemplazar Reinko. ¡Mierda! Se me destruyó antes de lo que pensaba. Pensaba que iba a tardar menos en destrozarse la plataforma. ¡Mierda! Por cierto, ahorita estaba viendo un video de Paranorman. Más que nada para acordarme de la película. Porque yo me acuerdo que en algún momento la vi. No me acuerdo si en Fox, Canal 5 o qué chingadas. ¡Fuck! ¡Puta madre! Y no sé, o sea... ¡Aaah! Quería rememorar la película. No sé por qué. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! Perfecto, eso es lo que quería hacer desde el comienzo. Bueno, no específicamente desde el comienzo, pero ustedes entienden. ¡Mierda! ¡Muta! ¡Mira esa mamada! A ver, espera. Quiero checar el mensaje que me llegó. ¡Ah! Era un correo de spam. No importa. ¡Mira esa mamada! ¡Dude! ¿Cómo? ¡Carajo! Hay que hacer esto. ¡Muta madre! ¡Dude! ¡Agárrate! ¡Gott! Esto va a tardar. ¡Aaah! Ya vamos a comenzar en el modo tryhard una vez. Más que nada porque va a ser más fácil hacer los cortes y que estos videos sean... en lugar de... en lugar de... ¡Fuck! En lugar de... en lugar de que sean videos... de que sea una sesión de grabación de dos horas... esto a lo mejor lo puedo intentar reducir a una sesión de grabación de una hora. aparte de que me va a ser más fácil editar el video para que sea, por ejemplo, dos videos de 30 minutos o dos videos de 20 minutos o una mamada así. ¡Bien! Ok. ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya aquí. ¡Bien! ¡Perfecto! Lo que quería. Me salió mucho más rápido de lo que pensé No esperas, soy idiota, soy idiota, soy idiota No me di cuenta que podía agarrarme de ahí, soy idiota Bien Bien, con Solo como curiosidad No No me lo regenera Ah Fuck Pero no parece tan difícil esta pantalla Nada que Un poquito de concentración no pueda solucionar Lo que no entiendo es en qué momento le salen tantos huevos Al impulso De la nada No estoy tocando nada literalmente Gracias Estoy intentando checar esta santa mamada Como Bien Bien hasta que lo timeé Bien Nope 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 Quédate Quieta Acá Una, dos Ya No Llega Ay casi no llega Ay la primera Ese no sé ni cómo Bueno Creo que morí una vez ¿No? Pero aún así Casi a la primera Ya es Ya es más de lo que puedo decir De varias zonas de aquí del núcleo Fuck No saltó Me resbalé antes de tiempo Mmm ¿Cómo? ¿Cómo carajos quieren que haga este? Salta No Ese segundo salto Lo hice mal timing Y no pude saltar a tiempo Me lleva Uno, dos No Espera Espera No lo había pensado Claro Claro Los picos esos no te matan por contacto Te matan si caes sobre ellos Se me había olvidado completamente Casi funcionan esos picos Dos, tres ¡No! ¡Puta! No Es una idea Es una idea estúpida ¡Mierda! Me desvié tantito Mea culpa Por cierto Hablando de mea culpa ¡Puta! ¿Se vieron la... El... El original El carácter Que se acaba de mandar El Vaticano Wey No sé por qué Acaba de... Se me vino a mí Una imagen a la cabeza De él ¡Puta madre! Pensaba que lo había tocado Por... Bueno, pensaba que lo iba a alcanzar A tocar Bueno, como estaba diciendo Se me vino a la... A la cabeza Una imagen muy graciosa De él Del papa Ahí con su tableta gráfica Para... ¡Puta no! ¡Puta no! Para diseñar su personaje O sea Ahí con su guante De dibujo Así bien Bien mamalón ¡Puta! Agarrando Salas de artista digital ¡No! Sigo vivo Bien Bien ¡No! ¡Duta! ¿Qué quisieran las putos? ¡Aaah! Pensaba que iba a agarrar Pensaba que la podía salvar Pero no Bueno, sí Me hace mucha gracia La... La idea del... Del papa Agarrando y diseñando Su personaje Así como Agarrándose las de... De artista digital ¡Mierda! Pensaba que no lo iba... No iba a ser lo suficiente Para hacerse su... Su mascota nueva Que acaban de hacer Para... Para el Vaticano No es... Bueno Mascota Más bien su... Su representación ¡Fuck! Su original character Do not steal Del cual ya Había que hicieron Varios fanart Están bien bonitos O sea Quieres que no Están bien bonitos ¡Puta! Y también me hace gracia Que se parece a Six De... De Little Nightmares ¡Fuck! Ahora me salió El resultado contrario ¡Fuck! De odio No, no Por cierto ¿Qué hay aquí? Está... ¡Se le va a mucho pedir Que ahí hubiera un atajo! ¡Fuck! Me acuerdo luego Haber visto Algunos de los atajos Que hay Por... No, no voy a llegar 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 Ya, hasta ahí quedaron Las comisiones Que se va a abrir El Papa Después Ahí está Ahí quedó La concentración Y la charla De la nueva figurita Del Vaticano No, casi No, no No puede ser No, soy idiota Casi lo Un cangrejo Tengo una Idea No, puta No iba a llegar Perfecto No Quieto ¡No! Necesita los binoculares Quiero saber ¿Qué más? Ahí a la derecha Eso me pasa Por ir Por bocón Por decir Que no lo uso Nunca ¿Verdad? No No Casi lo logro Bien 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 Quieto 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 Pam 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 Perfecto Justo como lo planeé Todo de acuerdo Al Keikaku A ver Puta Puta No 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 me salió Ok Ya 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 Bien No Agh Agh No Agh 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 ¡No! ¡Dude! ¡Estoy! ¡Aaah! Esa debí de haberla ganado, lo hice bien La puta Dead Zone del control, lo que les digo Eso fue mi culpa Gracias, eso me costó Más de lo que me hubiera gustado, pero Pero logramos pasar de esa parte ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! Pensaba que lo podría lograr ¡No! ¡Aaah! Pero bueno, no es tan complicado como lo pensé en un principio ¡Fuck! ¡Son timings demasiado justos! ¡Llega! ¡No puede! ¡Ser! Tengo que... Ya vi que quieren que haga ¡Hijos de puta! ¡Llega! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Me salió muy a las justas! ¡Demasiado! ¡Puta! ¡Juega celeste! ¡Va a ser divertido! ¡Puta madre de siempre! ¡Mierda! ¡No! ¡No me estoy acostumbrando! ¡No me estoy acostumbrando! ¡El tema! ¡Las diagonales! ¡Como siempre! ¡Espera! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Comisón! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Sigo pensando que... Un día de estos deberíamos de grabar Cómo... Cómo se mueve el puto control En la vida real ¡Dude! ¡Diagonal! Para ver si yo estoy loco ¡Qué pendejada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Puta! Lo peor es que sé que hay sección de persecución en lava ¡Fuck! Y sé que me va a costar un huevo Suponiendo que vuelva a estar la puta pluma No, ahí está Estaba mal Suponiendo que vuelva a estar la puta pluma Bien, bien Gracias Sí, mira ¡Esa mamada! ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser cuestión de prueba y error Pero eso fue mi culpa Muy bien Suponiendo que vaya a pasar lo mismo que en la... Que en la cara A Aparte de esto, todavía nos va a faltar la sección de... De intercalar que vaya subiendo y bajando la lava Y eso nos... Bueno, nos... Me va a joder Porque ustedes están bien comoditos desde sus casas Estoy viviendo nada más como sufro, ¿verdad? ¡No! ¡Puta madre! Si no es una, es otra ¡Vete! Gracias Siguiente pantalla ¡Fuck! Es... Es que algo me dice que tengo que reservarme el dash Llámenlo intuición Pero algo me dice que tengo que reservarme el dash ¡Ni tanto! Me sobró un dash ¡Dude! ¡What the! ¿Vieron esa mamada? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Mierda! Pero creo que ya le entendí ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Fuck! ¡Time incorrible! Mi peor enemigo, como siempre Pero es entretenido Por lo menos Por lo menos no han sido las Mierda, 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 no han sido las Gracias Madeline Madeline Oscura Gótica Si ahora viene la parte de intercambiarse, me lleva la Ah no, ya vi No, espera, apure No, jodidos No, puta Ay, casi Me pasé No, no Pero bueno, por lo menos tengo la certeza De que ya estamos en el tramo final del nivel Puta Diagonal Wey Vamos, cien Puta No, no No, no Puta, no Suficiente Suficiente, Kudonoff Sube No, así no Como pueden ver Yo no soy Speedrunner Mucho menos de celeste Dos, tres No Por lo que no me sale con precisión milimétrica cada segundo Cada DUT Ese sí fue Ese sí fue Medio Puta No No soy este runner Como pueden ver La precisión milimétrica Chingua su madre Yo no tengo precisión micrométrica No, puta No, no ¿Por qué no me sacas disparado de regreso? Puta El El intentar contar con los saltos de esta mamada Que Me cuesta horrores Menos Sobre todo cuando no tenemos el puto dash Si hubiera una recarga aquí Bueno, entonces no sería tan fácil Digo, no sería Digo, no sería tan difícil, ¿verdad? Hijos de puta Con las esferitas Creo que ya vi mi error ¡Puta no! Me pasé Pero sí, creo que ya Un juego entero Apenas Apenas entendí Cómo funcionan las esferitas esas Yo pensaba que Puta mierda Yo pensaba que había que presionar el El botón de salto Para que Te impulsaran mejor Pero no Hay que hacer el ¡Puta! ¡Puta! De dirección Con el Análogo Muy a las justas Es un Tengen Demasiado Preciso Pero como pueden ver Ya me está saliendo más consistente Ese salto en específico Dos Tres Llega No sé cómo sigo vivo No me voy a quejar Llega No vi que era cinta ¡Mierda! ¡Mierda! No me está saliendo el timing Cómo madres Casi me sale la primera Y ahora ya no entiendo el timing ¡Mierda! ¿Qué es ese salto? Espérate Espérate Anda mira No, no se mueve Mientras todavía no me va Espera Déjame rascarme Ya Pobre Madeline Ya le está dando gripe Ya vi Ya vi Puta madre De ahí seguir corriendo Bien Eso es lo que quería hacer Desde hace rato ¡Hijos! ¡De puta! ¡No! ¡Este tipo de saltos! ¡No! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡No! Por lo menos Nada más es una parte Y no todo Gracias Pero una hora Veinticuatro minutos Está saliendo mejor De lo que De lo que Mi planeación decía Y sí voy a sacar Dos videos De este desmadre Pero ¡Mierda! ¡Mierda! Muy bien Aquí lo puedo hacer Así Eso salió ¡Puta! ¡Mierda! Pero Pero creo que Entendieron Más o menos Lo Lo que se puede hacer Aquí con la gravedad baja Bueno Pero ¡Puta! ¡Puta! ¡Bien! 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 ¡Arriba nada más No diagonal ¡Así no! ¡Así no! Listo Llegamos a la zona infinita Para poder agarrar esta cosa Despedida Comillas Comillas Todavía nos falta el capítulo de despedida de verdad El bueno bueno Una hora y media O sea, esto fue bien Lo que esperaba Más o menos O sea Y hubiera tardado 10 minutos menos Si no hubiera sido por mi estupidez Por lo menos no estuvo la puta pluma Que eso si me hubiera hecho pegarme un tiro en los huevos Listo por un desafío de verdad Las caras han sido desbloqueadas Y unas fresas doradas han aparecido al comienzo De cada capítulo Tu pinche madre va a recoger las fresas doradas Suerte Madeline Tu puta madre va a recoger Las fresas doradas Yo no tengo tanta paciencia Y ahora si a ver Como Donde esta el marcador de LT Si Ahí aparece Una nueva carita Que va a marcar Mi caída La desesperación Muy probablemente Oh god No voy a grabar No voy a comenzar a grabar las carases ahorita Lo lamento Pero no No Me niego Que se jodan Ya tengo hambre ahorita Y si es hasta el núcleo otra vez Oh god Esto va a ser horrible A ver He visto en algún que otro video No he visto como tal Las carases No se nada de las carases Fuera de tal vez una medio pantalla Pero ni siquiera Ni siquiera lo recuerdo bien Pero si recuerdo que en un video Escuché como comentaban Que algunas carases les costaron menos Que las caras B Probablemente porque sean más cortas Pero también vamos al otro No se que tan largas van a ser las áreas Como tal Porque por ejemplo Aquí de los últimos niveles del núcleo Los que más me jodieron Eran las pantallas largas Porque obviamente Me cuesta más intentos Hacer una pantalla larga Porque tengo que hacer varias secciones No se si me explico Pero creo que lo entienden Más o menos Oye mira Las muertes de la cara A Del núcleo 172 Las de la cara B712 Se me hace muy gracioso Que nada más como que Se recorrieron los números Nada más se intercambiaron Pero bueno Próximo video Comienza El verdadero dolor Las caras C Lo único que no me gusta De esto es que El remix es el mismo No se si a lo mejor Hay un mod Para que las caras C Tengan otro remix De De la canción Podría buscarlo Para variarle Porque es de que las caras C Tienen el mismo remix Que tiene la cara B A ver También podría tomar Aquí la decisión De mandar a chingar A su madre Las caras C Y hacer despedida Yo creo que Lo de las caras B Podría ser Digo Lo de las caras B Podría tomarse Como el Como la verdadera preparación Para despedida Pero ya dije Que quiero hacer las caras C Por lo menos Esta vez no Sufrí tanto Como en el video Pasado Cuando estuve Haciendo lo de Lo del nivel De la cumbre Que horror Que puta Miseria Perder una hora Con esas Putas nubes Ustedes no lo vieron Porque lo corté Pero que horror Ojalá pudiera grabar Raincoat También Pero Lo malo es que No me acuerdo Si lo comenté Ya en un video De Orion De Blind Forest Que se va a subir O en un video Que ya se subió Pero todavía no han visto Pero Mi laptop murió Y esa la utilizaba Para grabar Las cosas En capturadora Entonces Ahora para grabar Mínimo en la Switch Lo que necesito Es una pantalla portátil Para ir Estar viendo Controlando Lo del OBS De aquí De la computadora De la PC De la de escritorio De la mamalona Lo suyo sería Hacer eso Comprar una pantalla Portátil Digo Para Para que También me la vaya Llevando de vez en cuando Y vaya haciendo Otras cosas Yo fuera Fuera de pantalla Fuera Por Por eso Por la conveniencia De lo que sería Tener una pantalla portátil Por eso ya Ya será muy mi pedo Para cuando podamos Intentar Volver a grabar Reincos Pero eso ya va a ser Cuando tenga dinero Porque ahorita estoy pobre Y ya terminamos Este video Esto ha sido Todo por el video De hoy de Celeste Ha estado bien Ha estado bien Este nivel Lo disfruté Muchísimo más Y creo que me gustó Más la cara B Que la cara A Inclusive si morí más Siento que Siento que tenía Un poco mejor control A excepción De algún Que otro Salto demasiado Exacto Pero por lo menos Ya estaba más Preparado mentalmente Para esto Pero bueno Esto ha sido todo Por hoy Hasta la próxima Adiós Adiós